hola chiquitines bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro capítulo de bully vale vamos a continuar le dimos una pausa un poco porque estuvo haciendo directos eso de ser directos y grabar y editar está un poco cansado pero vale vamos a continuar le se está muriendo de sueño vamos a darle y una una siesta no me acuerdo qué emisión nos tocaba vale estamos recuperados estamos aquí como en este búnker estamos en navidad es cierto vale por favor chiquitines si les gusta dejen su buen like vamos a continuarle esta es la tienda de cómics vivimos en una tienda de cómics vale pues vamos a la a esta misión que está por acá muévete creo que tenemos la nueva novia no de los chavitos bien no no me cuesta con esto a ver para empezar si es por acá si es acá qué dice y ni eso gresca no sé qué es eso la nueva novia no 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 me no no me no me no me fight for me first of all i'm not sure i really care about and second what do you think i've been doing tad fights for me gord fights for me johnny well he certainly fights for me in fact they're all about to fight for me right now everyone apart from you who's fighting tad and all the rich kids are coming here to fight johnny and his boys all because of me i'm like helen of troy so there's gonna be a big fight a winner-take-all sort of thing yes everyone's involved apart from you i'm helen of troy and you're more interested in boys call troy whatever see later se siente el ene de troya esta niña loca busca por aquí a pinot no me jodas es todo esto no dejes que pinot se escape vale vamos con la patineta ya va ya lo vi pinot cacahuates es horrible en el hielo en la nieve se escapó vale pelea se me olvida con cual te cubrias vale vuelve al callejón dice se escucha mucho la música no se escucha más la música que luego absentismo vale fuera no me jodas no me jodas uno menos uno menos ven para acá no se por qué sacó esto y ahora no me jimmy hopkins yo vale si quieres golpes vamos a tener golpes golpes vamos a tener golpes Tengo que correr Pierda los polis Esto es muy grande fauto ¿Pero por qué me siguen a mí? No me jodas Falta que me arrollen, ¿no? Creo que le tengo que dejar a la música ¿No, chichinas? Está muy alto A ver, siento que la música Oh, a ver Creo que se sigue escuchando igual ¿Tengo que alcanzarlo? Hey, Jimmy Help me get to the crane All right, boys Good work I got a way Tenemos que hacer V por No huyas Ahí los tiras a todos Bien Uy, 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 uy Trae un tubo, ¿no? Vale, ahí va la grúa Ay, no me da tonto Hay que tirarlo de la bicicleta Imagino Au Oh Si baja, si baja Ah, si pega fuerte Bueno, es que trae un tubo El maldito Oh Dale, dale Dale, dale No, no, no No, no Ya, acá No, me jodas Es que si pega fuerte Este maldito Cuidado Cuidado con el tubo Si baja Oh Oh Vale, vale Estos son fáciles Nada más hay que tener cuidado Con el tubo No 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 Oh Oh I'm coming for you No Ya casi estamos igual No, maldito Es que si Baja un buen Oh Oh Poco de perra Oh Hija Uno más Si me Me da Ya casi Ya casi Ya casi Cae Se mueve muchísimo Vale Es la vencida Ok más Ok más Ok más Ah Ah si lo agarró Vale Ah ya Era Pasarlo aquí No sé por qué ¿Por qué no pasaba? Me faltaban esos No los veía No los veía Qué tonto Uff Uh Muévete No 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 Vamos Ya estás Ya estás Esta es la vencida Vas a caer Tómala 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 Ja Ja No Nada más Lo querió humillar Capítulo 4 Ya es otra vez Primavera Primavera ¿No vas malo? ¿Qué onda con las manos de este bato, eh? En manotas Vale Vamos a cambiarnos Para tener el uniforme, ¿no? Y vamos a guardar Son los nuevos malos Los nuevos malos del colegio Ah... Ahí está Vamos a guardar aquí Vale Pues vale Vamos a la nueva misión Ya estamos en el capítulo 4 Chiquitines ¿Dónde es esto? Es acá Siempre me equivoco Al pasar por acá No he asistido a ninguna clase Vale, creo que es en esta parte La librería Asalto a la fortaleza No le quedan los shorts Ahora necesitas mi ayuda Olvete ¡Mierda! Bueno, sabes lo que tienes que hacer ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Pegar? No, llegas a Ernest Él juega ese clic con una rodada de iron Lleguas a tu lado Y tienes el resto de ellos Están saliendo de la palma de tu mano ¿Cómo? ¿Por reunir el club de trigonometría? No, eso nunca funcionaría Tienes que mostrarles quién es el boss Puedes estar en algo Nos vemos después See you later Pobrecito Siempre lo deja el último, ¿no? Pregúntalo a los Empollones ¿Dónde está Ernest? ¿Empollones? ¿Alguien me dijo Entre ustedes Que es como los nerds? ¿Qué les pasa? Ve al callejón Junto a la biblioteca Me golpean ¡Oh! Como una regla 11.38 Abra la puerta 11.38 Le llevo esto Por si las dudas Llega al observatorio A ver ¿Dónde está? ¡Végale! Pégale Pégale A parte de cohetes Aquí están todos los nerds Aquí están todos los nerds ¡Au! ¡Au! ¿Por dónde? Parece que está grande aquí Absentismo otra vez ¡Oh! ¡Ah! Se ponen locos Como golpea ¡Toma! Esto me recuerda un poco a Red Dead Redemption Todo está conectado, todo está conectado, chiquitines A ver El reino de los nerds es aquí ¡Ja, ja! Ok Le tengo que pegar ahí, ¿no? Rompe el transformador ¡Vamos! ¿Cómo le daba el trazo? Acá, ¿no? Está muy lejos Ahí está Súbete a Lanzapapas A Lanzapapas ¿Es Alji? Se parecía Alji, este gordito ¡Se salchí! El Lanzapapas ¿Es este? Usar Deja sin puertas el observatorio Sin puertas ¡Oh! ¡Salieron Muchos nerds! ¡Ja, ja, ja! Ya casi Acá hay más El reino de los nerds es aquí Listo Lo has conseguido Respeto Ahora es nuestro ¿Lo vamos a conquistar? Ernest, ¿qué estás haciendo? ¡Déjalo, dork! ¡Tú trabajas para mí ahora! ¡Estás patético! ¡Has destruido a mis compañeros más fuertes! ¡Has conocido a tu combate! ¡Vamos a ser amigos! ¡Necesito tu ayuda! ¡Has tenido amigos como tú! ¡El tipo que te trató como un perro de perro! Esto parece muy Harry Potesco, ¿no? ¡Uh, ok! ¡Eh! Hay que darle allá Ok ¡Au! Esto va a estar un poco complicado Es que Vale ¡Uf! ¡Uh, uh, uh, uh! Vamos, rey de los nerds Va a caer, va a caer, va a caer ¡Uh! ¡Cabrón! ¡Esto es para ti, Timmy! Ahí está mejor Mejor así ¡Tengo un presento para ti! Vale, los de acá, los de acá Cuidado, cuidado, cuidado Uy, ya me va a derrotar Creo que le gané Estuve punto Tienes un vistazo para ti Ya no Exacto Y ya me va a derrotar Hecho Here Just take it You're just like everyone else Picking on the little man Hay que hacer una tregua con ellos. Nice. Vale, hay que hacer alianzas para vencer a los gorilones. ¿No? Esto... ¿Esto está buggeado? Vale. No sé por qué, pero me la... me la... me la repitió toda la misión. Se buggeó esto. Vale, pues... vamos a guardar. Por un momento pensé que había valido todo eso. Ah, no, pero podemos descansar aquí, ¿no? A ver... ¿O no? Vale, pues hemos hecho alianza con los... con los nerds. No, voy más rápido... corriendo. Es que... ¿Dónde me marca la...? Sí, me marca... Ah, me estoy oyendo al revés. Vale, chiquitines. Pues aquí vamos a dejar este capítulo. Espero... este... les haya gustado. Por favor, dejen su buen like. Nada más voy a grabar... y le... y vamos con el próximo. Vale, espero les guste. Por favor, dejen su like. Bye, bye.